Este año en el mes de diciembre volverá a la actividad Cartago Despierta, con la cual se busca incentivar a los nortevallicaucanos a hacer sus compras en nuestra ciudad. Así lo expresó la directora de FENALCO, Ana Milena Trujillo. Bueno, realmente seguimos trabajando, apoyando a nuestro comercio. A fin de año estaremos realizando nuevamente Cartago Despierta, pero este año esperamos realizar algo mucho más representativo, cada día mejor, porque la idea es que todos nuestros cartagüeños tengan sentido de pertenencia y quieran comprar en nuestra ciudad. Siempre FENALCO le ha apoyado a eso o le ha aportado y ese es el objetivo que nosotros tenemos, en hacer que todos los cartagüeños tengan un sentido de pertenencia y valoren todo lo que hay en nuestra ciudad, todo el comercio que tenemos para ofrecerles. Una cámara de seguridad registró un robo cometido a un establecimiento comercial ayer en la madrugada, cuando un sujeto duró aproximadamente tres horas tratando de ingresar a un local de la carrera sexta con calle 16, tras lo cual logró su cometido y se llevó varios artículos, a pesar de que por el concurrido sector circulaban vehículos, motos y peatones que no se percataron del hecho que estaba sucediendo. Los afectados con el hurto hacen un llamado a la comunidad para que cuando sucedan ese tipo de casos, seamos más solidarios y demos aviso a las autoridades para que actúen, porque mañana la víctima puede ser usted. Con el fin de evitar el pago a personas sobre las que existen indicios de falsedad o inexactitud en la información reportada y garantizar el debido proceso de los beneficiarios, el programa Más Familias en Acción desde el nivel nacional adelantó la depuración de la base de datos previa a liquidación del quinto pago del año 2017. El listado de suspendidos está localizado en la cartelera del programa ubicado en la carrera segunda norte número 1235 y estará publicado hasta el día 14 de noviembre. Más Familias en Acción reveló que por directrices de prosperidad social no hay ampliación de cobertura mínimo hasta junio del año 2018 debido a la ley de garantías. Más Familias en Acción